muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de pues bueno ha salido una que otra información nueva con la cual pues bueno tenemos que sacar un poquito de conclusión recuerden que esta información nuevamente así como hemos hecho con otras versiones son para información de lo que pueda venir posiblemente más adelante no necesariamente tiene que ser real no necesariamente tiene que ser así y no necesariamente sabemos cómo va a funcionar vale así que si todos estamos de acuerdo en esa parte vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que estamos viendo en pantalla bien primero nos están hablando de dos sets los de set principales que van a venir en atlas ya saben que en este caso los sets los primeros que se muestran por lo general son los que quedan para toda la región y por lo general la mayoría de los personajes terminan usando uno u otro set y entre ellos pues está el que usa el personaje arconte por lo general casi siempre es el secundario y en este caso pues bueno vamos a ver que nos tienen preparado entre comillas no sabemos ciertamente cómo funcionan estas cosas pero no podemos dar una idea de a qué cosa va a beneficiar primero que nada vale tenemos el primer set que no tenemos nombre todavía vale me estoy adelantando a este vídeo que debe haberlo hecho con salir un nombre real para atraerse los problemas ya también lo traeremos con la información el cual habla de a lo que se llama night spirit y o dicho de otra manera espíritu nocturno vale el cual nos va a incrementar el daño y nos va a incrementar el crítica al rey vale es decir la propiedad de crítico por consumir un night espíritu vale qué cosa es una espíritu no sabemos vale quiero acomodar en este caso que una en espíritu probablemente puede hacer como lo llamado ausia y un neuma o puede hacer que sea una mecánica similar a lo del pacto de vida que obviamente sean cuestiones de la región solamente de natla bien en el segundo set me llama la atención porque trae ciertas cuestiones que pueden terminar siendo las de un arconte y ya sabemos que los arcontes siempre buscan el beneficio general de prácticamente los personajes siendo que casi siempre todos los primeros sets terminan siendo los secundarios terminan siendo los que terminan usando los arcontes ya pasó por ejemplo con son lee vale que es el segundo set del dominio ya pasó también con perdón con el arconte electro vale también pasó con el arconte de sumero y recientemente nos acaba de pasar con el arconte de fonte vale con furina con ellos se me fue el nombre de la otra tipa porque siempre se van los pinche nombre no sé en fin ya me iba a decir no en este raiden y se me fue la otra que es una gira vale de la arconte ahora sí el nombre todo bien pues bueno en este caso nos comentan el segundo set que cuando un personaje del equipo entre en el estado de night spirit vale es decir que no sabemos que todas cosas en night spirit pero se refiere a que es algo probablemente va a potenciar a cada personaje algo similar repito a lo que ya hacía por ejemplo los de fontaine vale con el nausea y un neumap supongo que debe ser algo similar a esa mecánica vale en el cual pues bueno cuando entre en ese estado cuando ese personaje entre ese estado no sabemos si será el personaje que lo lleva el set o cualquier otro que vaya dentro del equipo pero si sabemos algo interesante esta nos va a restaurar energía lo cual es bastante bueno porque obviamente va a disparar más rápido los últimos va a bajar la recarga energía con lo cual va a aumentar el daño proporcional de la probabilidad del año crítico y sobre todo el ataque para los ser los normales vale y sobre todo para aquellos que por ejemplo personajes que vayan con este como se llama que vayan por ejemplo con vida solamente vida recarga y sean de tipo dentro o que vayan en equipo de dentro pues eso de restaurar energía pues cuidado vale y también va a trigger y ahora en este caso prácticamente la traducción sería va a hacer que las reacciones incrementen su daño para ese personaje qué quiere decir esto que entonces tomando en cuenta y está analizando lo que nos acaban de decir nuevamente lo voy a repetir cuando un personaje del equipo entre en el estado de nadie spirit automáticamente el personaje que tenga este set va a restaurar su energía y va a incrementar el daño de sus reacciones elementales perdón chicos siempre los bostezos me pasa ya es normal en mí bien entonces que quiero crear con este último se pinta bastante bien para probablemente un en este caso un dps y que probablemente pueda terminar siendo para un arconte repito no sabemos nada ni porcentajes ni aumentos pero ya con el simple hecho de incrementar el daño en las reacciones y restaurar energía ya estamos hablando de dos cuestiones que son bastante interesantes sobre todo que son útiles el incremento del daño de reacciones sobre todo es bastante bueno en el caso de las reacciones de doble piro vale que incrementan el ataque piro con agua pues va a incrementar muchísimo el daño en el caso de la parte del primer set el incremento al daño normal y el bosteo al crítica al red pues es similar al set que tenemos en atlac y en su manera decir que tenemos en fontain vale el primer set que nos dieron que recuerden que cuando se bajaba la vida pues nos incrementaba la probabilidad crítica pues ahora nos habla de algo que se llama el crítica al red pues también recuerden y ahora sí me acordando un poquito nuevamente en fontain también tuvimos esta mecánica de pérdida de vida vale creo que más que nada es eso el night spirit es básicamente la misma técnica de cómo se llama de intercambio de vida pero en este caso se llama night spirit qué cosa va a ser ya en un futuro pues lo traeremos y lo informaremos por lo pronto chicos esta es la información que ha sido más salido más reciente de genshin y espero les sirva esta información como siempre no es información tan relevante pero bueno aquí está pero les haya servido yo servir me despido y nos vemos en la próxima